Hay uno aquí Knocked No lo veo eh Está como en 2.65 por ahí, no sé Bueno, me dio una ayuda Punto amarillo queda ¿No pueden parar Medina? No, 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 no Sí, diablo, Medina Vale, vale, vale Solamente la anda con uno, de la única manera ¡Eh, ja, ja! ¡Qué tiro a la cabeza!